¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los años que pasan y la vida se acaba Y tenemos que decirnos adiós Tan solo nos quedan recuerdos Y estantes inolvidables Alegrías pasadas, tantos sentimientos Los amigos de mi infancia Hermanos que no olvidaré Mis padres tan bellos, familia No te olvidaré Hoy sigo en esta vida de flores y espinas Luchando por poder entender Porque ya se han ido aquellos amigos Quisiera hoy volverlos a ver Decirles cosas bonitas Que cuando los tuve que ayer Decirles cuánto los quiero Y volverlos a ver Tan solo nos quedan recuerdos Instantes inolvidables Alegrías pasadas, tantos sentimientos Los amigos de mi infancia Hermanos que no olvidaré Mis padres tan bellos, familia No te olvidaré Y volverlos a ver